Bienvenidos, estamos en una edición más de Sport & Golf Y vamos a hablar de Golf en vez de Sport Hoy toca hablar de Golf Me voy a reducir en la pantalla para que se me vea muy chiquitito Porque una actualización de Skype me ha hecho una mala pasada Luego un cable se me ha estropeado Hemos tenido una serie de problemas técnicos que ya hemos resuelto y hemos podido empezar Rodrigo se va, estamos aquí de cuerpo presente Rodrigo Camargo desde Bogotá José Miguel Fernández desde Pozo Blanco Y nada más y nada menos que el campeón de España Que odia que le diga campeón de España Víctor Carrado desde Málaga En representación de... Es campeón de España, no doy puntos Eso Desde Bilby House Que dirige Bilby House y Antequera Golf ¿Qué tal estáis? Todo muy bien Yo por lo menos ¿Vosotros? Todo bien, todo bien desde aquí Bueno Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Como les decía, fuera de cámaras Debajo de un aguacero espectacular en los cielos colombianos Con un clima difícil Pero pues muy atento Y esperando que esta torrencial aguacero no nos dañe nuestra gran transmisión que tenemos en el momento Así es de que muchas gracias por la invitación Y un hola grande a toda la audiencia de tu programa Muchas gracias, macho Muchísimas gracias Estás invitado a algo cuando nos veamos ¿Vale? Oye José Miguel Que tú eres el empollón Que te hemos tenido ahí estudiando ¿Qué es lo que tenemos de... Para este fin de semana? Y ya lo comentáis Víctor y tú Que para eso sois profesionales Y Rodrigo y yo somos campeones de nuestra casa Y no es lo mismo Pues nada Por lo que estoy viendo por aquí El campeonato del mundo más play El DEL Un torneo como el que hicimos aquí en Pozo Blanco Que no te digo bueno, recuerdo ahora mismo al verlo El India Open del European Tour El Kia Classic de Lady, de Señora, del circuito Buenaventura Classic del PGA Tour latinoamericano El Corea Punta Cana del PGA Tour El Open del Art Tour también No sé si es la verdad que Luego en Cáceres El Santander World Tour No sé que está la semana bastante entretenida, ¿verdad? Oye, ayer hubo el sorteo Que además es que luego no lo he mirado Ayer me parece que fue cuando hubo el sorteo ¿Han caído los tres españoles del TEL Tour? ¿Han caído juntos o no lo sabes? Te viene ahí en el ordenador donde lo están mirando Que se te nota, ¿eh? Que no te lo sabes de memoria ¿Se te nota? ¡No se te nota! ¡No se te nota! No me sale, no me sale Lo que sí he leído por ahí Que John Brown Tiene expectativas bastante altas Ya que el campo por esto le favorece Y le puede dar una inyección de moral bastante importante Después de el de Vlade Sí, la verdad es que es de alegrarse por él Las cosas como son Bueno, de los tres por separado Ya la han buscado Yo voy a mirar la clasificación mundial A ver cómo está Tú la debes tener ahí Porque la verdad es que creo que ha habido cambios Pero no me acuerdo ahora mismo De memoria Quizá vosotros lo sabéis ¿El ranking mundial? Sí, el ranking mundial Yo os quiero asominar mucho Porque como por ahí no parezco No tengo que mirar Yo estoy en la página 185 Pero por la parte de atrás Está octavo John Brown Justin Johnson Justin Johnson No, yo me lo he ido para atrás Bruce Kevka Rory Marroy Que ha subido al cuarto puesto Después de su victoria Justin Thomas Y Brian Dechambé Que se ha instalado entre el quinto y el sexto puesto Y Francesco Molinari Que se ha colocado siete Como estaba el año pasado La verdad es que Ha habido esas entradas en el ranking De los diez primeros ¿Verdad? Que están Dechambé Con esa Con esa especial manera de jugar al golf Molinari Que juega muy bien Pero que Ha subido doscientos puestos en un año Y Marguirro Que ha vuelto a aparecer En la En la cuarta posición Algo increíble Pero bueno Así es el golf ¿No, Víctor? La verdad es así Va por semanas Hay semanas que juegas muy bien Y no tienes buen resultado Hay semanas que no estás tan fino Y al final juegas bien Este es poca Pero es un deporte Bonito Muy bonito Y que Y que Y que Tiene el mismo impacto En cualquier nivel de handicap Porque eso mismo le ocurre A los A los aficionados Como nosotros Yo también tengo jornadas De 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 nueve golpes De diferencia Entre una vuelta y otra De manera que Eso es una Constante De nuestro deporte Sí, sí Es así Víctor me tuvo que soportar Este fin de semana No, el anterior Me tuvo que soportar Jugando al golf A Miria Pirri ¿Verdad? En Antequera Golf Ah, pero lo pasamos muy bien Fue muy divertido Las cosas como son A mí de pronto Me dio la pájara En el 12 Me parece que fue En el 13 No me podía ni mover Vamos, de hecho Intenté dar una bola Había conseguido salir ¿No? Intenté dar la siguiente bola Ya no la di Ya me retiré Hasta el hoyo final Que dice par Pero es que eso También pasa La falta ¿Qué es la pájara? Por favor ¿Qué es la pájara? Eso requiere una explicación Intercontinental Del término Sí, claro Porque Por favor Me dio la pálida La pálida Me quedé Completamente pasmado Y no me podía mover Me dio un bajón físico La falta de forma física Que tengo últimamente Me hizo que Que no pudiera jugar Eso es algo que también Nos pasa a los aficionados Que confundimos el golf Con un no deporte Con el cual se puede ir a pasear Y no hace falta Tener forma física Y qué importante ¿Verdad? Es la forma física En el golf Estoy seguro que vosotros Vais al gimnasio a diario No como yo Sí, sí, sí Ya, pero Dos veces Por la mañana Y por la tarde Vale Yo los abro Y los cierro A ver Yo lo que habéis dicho En el golf Esta semana He colocado En la red En una frase Que he visto por ahí Dice Que el golf Es como la vida Pero no lo crea El golf Es mucho más complicado Sí, eso también es verdad Es mucho más complicado Eso también es verdad Más complicado que la vida La verdad que sí Oye, Víctor ¿Qué tenemos en Antequera? Que por cierto Vamos para allá La semana que viene Con Fidel Alonso Que Te tengo ganas ¿Que tienes ganas? Sí, yo tengo ganas De ganas Ah, bueno Pero tú creo que no vas a poder estar La semana que viene ¿No? Que juegas un programa en Valencia Sí No hay tantas Juegos un programa el domingo Pero bueno Si jugamos tempranito Puedo jugar Vale Vale, vale Pues ya está Y nada A Fidel le tengo ganas Porque a Fidel Lo veo de vez en cuando Mira que buena persona Mira que buena persona Mira que buena persona Fidel Alonso No, es muy buena gente Le da una cuchara de espalda Y que hace el tío Vamos Tener el verte y seguido Pero lo tengo ganas Es muy buena Es muy buena gente Además es Snowboarder Que es El primero que empezó en España Y creo que es campeón de Europa O sea Se lanza en una pendiente Con la nieve Y ya está Con una tabla Y no se mata ni nada Acaba de ascender A primera división De fútbol sala Con el Málaga ¿Verdad? También Y juega el golf muy bien Y Y yo creo que Porque no se ha puesto En otra cosa Si no está bien No, a lo que se ponga Da igual Lo que debes Van a disfrutar Con ese programa Y vamos a disfrutar Con ese programa Lo vamos a pasar bien Oye ¿Qué tenemos este Por cierto Este fin de semana En Antequera Y el fin de semana que viene? Pues que fin de semana Tenemos un torneo El Cumbre de Kitchens Que ya tenemos Unos 70 jugadores apuntados Y la semana que viene Tenemos un torneo Que viene de la Cartuja O sea, me creo que ahí Que es una liga externa De la Cartuja Vienen a jugar Y el domingo Tenemos un torneo El día 7 De la Federación De la Santa Lucia Infantil Y juvenil Con 80 o 90 jugadores Son La verdad que son Juegos muy pequeños Pero juegan muy bien Y ya después En junio El europeo Universitario ¿Cuándo? Del 23 Es el 27 de junio ¿No? Que ahí estaremos Sí Efectivamente Bueno, ahí estaremos Ahí nos veremos Oye, Rodrigo Vente al universitario Que estás en edad de merecer Vente a verlo Nos vamos Me parece una invitación Muy apropiada Y hacemos crónica Hacemos crónica Yo te voy a mandar eso Mírate En el Soy golfista Del momento Lo voy a comentar ¿Te parece? Porque yo creo que Al fin y al cabo Es el campeonato europeo Universitario de golf Y es interesante Se ha jugado también El campeonato del mundo Universitario En el mundo Y el campeonato de mesa Jugamos Cuantos años también Sí, somos No sé de oficial A judicial Pero prácticamente sí Prácticamente En ese campo Los jugadores Sí tienen que ir al gimnasio Juegan sin buggy Sin nada Tengo muchas socias Que tienen Un poco Que van todos los días Joder Decía Ramón En el programa El otro día Y lo contaba también Que decía Que esto no puede ser Porque yo puse Buggy Para venderlos Y tal Y a todas las señoras Se han debido de hacer Que pierden un kilo Si van andando Y van todas andando Y no hay manera De venderles sus buggy Sí, sí Andan Prácticamente todas Y Rodrigo Es un campo Así Hay que ir Las buenas Se quedan de espalda No, pero hay Un par de cuestas Además es plan Pero hay un par de cuestas Y tal Totalmente ya Como pozo largo Sí En Colombia Tenemos un campo Parecido En la ciudad En la ciudad De Armenia En la capital Del departamento De Quindío Es una zona cafetera El famoso café colombiano Y se llama El Club Campestre De Armenia Y realmente Está construido Los fairways Sobre las laderas De una colina De manera Que es la misma La misma circunstancia Geográfica Son altibajos Tiros Segundo tiro En par cuatro Que no se ve La bandera Si no se ve Solamente la bandera Solo se ve El trapo De color Pero no se ve El mástil Yo creo que es parecido A lo que me estás relatando De Antequera No, no Antequera se ve perfectamente Las calles Los gringos Lo que pasa es que hay zonas Que sí hay una fuerza Pero claro Que se puede jugar Perfectamente andando Lo que pasa es que Nos gusta más jugar El pubis Más cómodo Es mucho más cómodo Pero es duro No es un campo O sea Se puede jugar perfectamente Pero es un campo duro Para andarlo Pero la demostración Es que las señoras Lo hacen andando Y además De edad No precisamente merecer Oye vamos ¿Los 18 o 9? ¿Eh? Los 18 Los 18 Hombre Qué balón Lo dice Es que está A ver Si tiene cuestas Hay un par de cuestas muy duras Que es la cuesta del 8 Y la del 16 Al 17 Esas son duras Pero ya el riesgo Tampo O puede jugar bien Porque es bastante planito O sea que hay dos cuestas Que son duras Sí Empujar el carro Tela Sobre todo las últimas Porque que el 17 Sea subida Es distinto A que el 12 Sea subida Es trabajada Para descansar Oye yo aparte De Antequera Golf Mencionar también Antequera El Hotel Atequera ¿Verdad? Y el convento de la Madalena Que son dos buenos sitios Para alojarse Y disfrutar Un fin de semana O en cualquier momento De este campo de golf Que nos van a ver jugar Y yo creo que en algún momento Conseguiría hacer un Verdi Uno No pido más ¿No? ¿El pan 3 Que sale de arriba? ¿Ese no lo ha hecho el Verdi? No sé Yo iba haciendo pares De vez en cuando Y luego iba haciendo Unas rayas espantosas O sea Superiores a una raya normal Fue una mezcla Al día siguiente Que no nos viste Hice tres pares Según El primero El segundo Y el tercero ¿Vale? Y me dio la pájara otra vez Y hasta el hoyo final Que volví a hacer par Oye Y además saliendo Saliendo de una manera Espectacular O sea Mira que había dos 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 Un atleta olímpico Y un exportero De primera división De fútbol Del Málaga Juan Caratayú Y la pegaba yo más fuerte Con casi 20 años Más que ellos ¿Vale? Y mucho más larga Joder Y luego me Me hundí macho O sea Me tengo que poner A tomar vitamina Y andar Porque es que Estoy Hecho una Una porquería Más que eso Hay que practicar un poquito Sí Estoy todo el día trabajando Ese es el problema Oye que También Recordaros Green Seed Golf Un organizador de torneos Que vais a disfrutar Con ello Muchísimo Y que merece la pena Que sigáis su página GreenSeedGolf.es Igual que la de AntequeraGolf.com ¿Verdad? Ahí está Exactamente Volvemos ahora mismo Y seguimos hablando ¿Vale? Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green Seed Golf Y participa En los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green Seed Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greenseedgolf.es O en el teléfono 949-870-170 Golf de Valdeluz 18 hoyos Par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles Y grines Factor clave Para realizar un gran resultado Un recorrido concebido Para la diversión Y disfrute De todo tipo de jugador Además Su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Bienvenidos Aquí estamos de nuevo Y si yo tenía que recordarles Otros dos campos Porque hay más campos Hombre Antes que era golf Pozo Blanco Que es un campo extraordinario Donde tienen A José Miguel De profesional Y de profesor Pero también recordar Valdeluz Valdeluz es un campo Del cual yo soy abonado Y es un campo magnífico Donde hacemos habitualmente También programas Y donde van a disfrutar Mañana van a ver A José Luis González ¿Os acordáis Del hombre de la milla? El hombre que mejor Corría De España José Luis González Hemos estado jugando al golf Un desastre por cierto Pero ha sido muy entretenida La charla y la comida posterior Lo van a ver mañana Y también recordarles Un campo magnífico De interior Planito Y con un chuletón Que no se lo salta un torero De hecho creo que un torero fue Y se cayó Río Cerezo Un campo estupendo Con otro profesional Magnífico Y amigo mío personal Andes Martínez Que vosotros estoy seguro Que los dos Conocéis ¿Verdad? Muy buena gente Vasco A pesar del Martínez Pero muy vasco Muy vasco A ver Esto Rodrigo Estamos esperando Que nos cuentes Un tema local Nos decías ¿Verdad? Un tema local Que tenías ahí Pues Sí Mariano La revista Soy Golfista Número 91 Que va a salir Este fin de semana Aquí en Colombia Trae de nuevo Por tercer año consecutivo Una investigación Sobre el valor Del Green Fee Para invitados De todos O la gran mayoría El 85% De los campos En Colombia En realidad En el país Tenemos Aproximadamente Unos 45 a 50 Campos Profesionales Inscritos En la Federación Colombiana De Golf Y nuestra Investigación Pues Se Circunscribe A esos Campos En donde Pues Se puede jugar Golf Profesional La 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 medición Porque En realidad Se ha Suscitado Mucha Controversia El tema Dentro de los Clubes De las Juntas Directivas Y de los Presidentes Nos han Escrito A la revista Mucho Algunos Protestando Algunos Exigiendo Mayor Información Pero En realidad Esa es la Intención ¿No? Hacer algo Polémico Para que Actúen Los lectores Y actúen Los protagonistas Del tema Porque El tema Es Porque El tema De portada Es ¿Cuál es El campo De golf Más Caro De Colombia Entonces Viene El debate Entre la Palabra Caro O costoso Porque Caro Es Un valor En Español Colombiano Caro Es Es Un adjetivo Que se utiliza Para Un sobreprecio Sobre el Valor Verdadero Con respecto A su Costo ¿Qué tan Caro Es Significa Que Tanta Plata Adicional Se está Ganando Lo que Están Cobrando Por un Producto Determinado Mientras Que ¿Cuál Es El costo? Pues El costo Como su Nombre Lo indica Pues Es Lo que Lo que Cuesta Mantener Todas Esas Características Del campo Del campo En este Caso Es El Campo Más Caro De Colombia Entonces Concluida La La Investigación Hay Factores Muy Determinantes Como es La Ubicación Del Club Con respecto A la Ciudad Las Dificultades Del Jugador Para Lograr Acceder Al Club Las Las Modificaciones En el Horario Y Las Ritmas Características Del Campo Porque Pues Hay 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 Calidades Del Campo Diferentes A otras En este Caso La La Investigación Concluyó Que el Country Club De Bogotá La capital De Colombia Es El Que Este Año En el 2019 Resultó Ser El Más Caro De Todos Porque Le cobra A todos Los Invitados De Los Socios Alrededor De 322 Mil Pesos Colombianos Lo Que Al Cambio Nuestro Significa Alrededor De 107 Dólares Pero Les cobra Por 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 Invitado Por 18 Hoyos El Green Feet De Los 18 Hoyos Pero Para Un Socio Para No Para Un Invitado Si Entonces La Característica Es que Debe Jugar Con El Socio Que Lo Invita Y Pues Esa es la Tarifa Que Tiene Que Pagar Y Otra Parte De La Investigación Es La Que Se Refiere A Los Cádiz Y En Este Caso Los Cádiz Tienen Un Valor Aproximado De 45 Mil Pesos De Manera Que En La Conversión Te Voy A Decir Cuánto 45 Mil Pesos Dividido El Valor Del Dólares Alrededor De 14 Dólares El Valor Del Cádiz Por La Jornada De Los 18 Hoyos Eso Se Mantiene En Todos Los Clubes En Colombia Se Mantiene Alrededor De Entre 14 Y 13 Dólares El Valor De Los Cádiz Y Tenemos Cádiz De Tres Categorías Cádiz De Primera Que Es Este Valor De Los 14 Dólares Cádiz De Segunda Categoría Y Cádiz De Tercera Categoría Yo No sé Si Esa Esta es la Opinión De Ustedes Pero Pero En El Caso Del Green Fee 107 Dólares Es El Precio Máximo Que Se Está Pagando Ahora Y Es Noticia Porque Nunca Habíamos Pasado Los 300 Mil Pesos Colombianos De Manera Que También Quisiera Utilizar Este Tema Para Compararlo Con El Valor Del Green Fee En Este Momentico En Europa Si Eso Sería Bueno A ver A mi Me parece Barato Porque El Country Club Es un campo Donde hay Que Entrar Siendo Quiero Aclarar Que Los Campos Que estoy Hablando Son Campos Profesionales Absolutamente Hermosos Perfectos Bien Cuidados Con Una Tecnología De Punta Es decir Son Campos Que Espero Podérselos Presentar En Un Momento Determinado Para Que Se Den Cuenta De Lo Que Estamos Hablando Son Campos De Primer Nivel Y baratos ¿Verdad Víctor José Miguel Son Baratos Aquí Campos Por ejemplo La Costa Del Sol De Primer Nivel Tiene Valderrama Y Valderrama Creo Que Está Inriciado En 350 euros Y Ese era Único sitio Donde Hay Cádiz Que Desde luego No Están A Yo soy Más Mayor Que Tú Bastante Más Mayor Yo Cuando Empecé En La Época Yo empecé Con 15 Tengo 51 Hace 36 Años En Aquella época Si había Cádiz Y Yo Trabajé En Cádiz Trabajaba En Campos De Práctica Como Todos Los que Empezamos En Aquella Época Pero Yo Hace Muchos Años Que No Que No Hay Cádiz Regulares En Semana Anterior Para Que Te Cádiz Cuando Bajó Un Torneo Pero Es Muy Raro Encontrar Cádiz En Campos Según Un Campeonato Profesional A Lo Mejor Y Tampoco Y Los Cádiz Dejaron De Existir Los Buggies Los Cádiz Eléctricos Dejaron De Existir Mi Profesor Cuando Era Chico Viene Como Tú Dices De Ser Cádiz En La Mulaleja Y De Aquella Manera Empezó A Meterse En El Gol Si No A Lo No Hice Sido Jugador Nunca A Ver Mira Yo te Digo Por ejemplo Miguel Jiménez Fue Yo Creo Que El Último De Los Cádiz Jugadores Que Hay En Hacía El Cádiz Porque Para Cádiz Pero Ellos Eran Más Cádiz Que Yo Hacía Yo Me Dedicaba A Platicar Y Cuando Hacía Pacta Cogía Un par De Bolsa Y Salía Al Campo Pero Ellos Eran Más Personas De Cádiz Que Yo Hace 30 Años ¿Cuál Es la Tarifa Que Me Dices De Valderrama ¿Me La Repites Por favor 350 euros Unos 400 dólares Un Campo Medio Normal De la Costa del Sol Puede Estar Entre 60 Y 120 Depende Del Día ¿Verdad? Sí Ante Caragos Buggy Y Greenfield Son 60 euros Bilbil Golf Que Es un Campo De Pitch And Pat En La Costa Que Tenemos 19 euros Pero Es Y Hay Muchos Precios Tienes 25 30 euros Hasta Riqueras Pagar Valderrama Es Más Caro Porque Tampoco Te Dan Muchas Salidas Te Dan Tres O Cuatro Salidas Al Día O Cinco Salidas Entonces Pues Esas Cinco Salidas Pues ¿Es un Campo Público Valderrama Es un Campo Público O Es un Campo Público Muy privado Son de Empresas Campos Públicos En España Hay unos Cuántos No hay Muchos Pero Si hay Pozo Blanco Pozo Blanco Pozo Blanco Puesta jugar Entre Semana 20 euros Y El Semana 25 Todo El Día No 18 Tú Vas A las 9 De La Mañana Pagas 20 Euro Entre Semana Te Vas A comer Y Luego Si Quero Juega Otros 18 Yo Pichan Pá Y Sigo Pagando 20 Euro Hay Mucha Diferencia De Precios En España Pero Si es Cierto Que Un Campo Tipo No Se Si Víctor Tú Has Estado En Colombia Jugando O No Yo Juegue En Venezuela Estuve Con mi Mujer Venezolana Y Estuve Jugando En el Country De Venezuela Y Allí Automáticamente Juega City de Cádiz Es Obligatorio O sea Es que También Depende De Mucho De Cómo Habrá El Club Si Un Club Te Obliga A Llevar Un Cádiz Va A Haber Cádiz Si Tú Interes Alquilar Un Carrito A Un Buggy Pues El Negocio Es El Carrito Daña Mucho El Campo De Todas Maneras Porque Se Pone Blando El Campo En Algún Momento Se Pone Blando Y El Peso Del Carro Si Es El Mismo Siempre Más La Calega Más Si Es Carrito Eléctrico No Es Un Daño Tampoco Yo Sé Pero ¿Perdón? Cuando Hablas De Carrito ¿Te Prefieres A Un Carrito A Un Club Car Un Carro Normal De Gasolina O Eléctrico Muchas Veces En Colombia Los Carritos De Golf El 70% Tienen Cuatro Puestos El 30% Calculo Que Tienen Dos Puestos Nada Más Son Carros Pesados Si Va Por Ante Que Ahora mismo No Dejamos Subir Por El Campo Por Los Caminos Exacto En el club Mío También Después De un Aguacero De esos Como El que Está Cayendo No Dejan Salir Los Carritos Sencillamente No Los Dejan Ir Es Normal Muy Normal Si Nosotros Aquí Si no Tenemos Uy Nos da Igual Por Donde Vaya No Pero Hay Campos Que Si es Verdad Que Vas Con Buggy Que Pueden Por Todos Lados Y Zonas Que Tienen Un Poco Más Duro Pero Siempre Está Como Este Rodrigo Que Si Ha Caído Un Poco De Agua O Es Temprano Por La Mañana Y Hay Heladas O Hay Zonas Que Están Mojadas Como Para Seguir Tres Hemos Prohibido Ir Por Las Calles Porque Hemos Resemplado Después De Un Parle De Años Malos Que Hemos De Agua Hemos Resemplado Y Dejado De De Por La Calle Y De De Resemplado Y No Gastar Ese Dinero Que No Hemos Gastado Pues Sería Una locura Efectivamente La Gente Se Acostumbra Al Final Se Acostumbra Si Al Final Al Final Sabes Lo Que Tienes Jugar Más O Si Y Por El Contrario Se Pasa De La Raya Porque Muchas Veces En Muchos De Los Ejemplos El Cadiz No Le Complicarle La Vida Al Opinar Políticamente De Su Swing En Pleno Juego O Quiere Que Pierda Para Que Gane El Otro Si Me Pasó Me Pasó Para Tener El Otro Porque Va a Pagar El Otro Eso Está Genial Ese Cuento Si No Lo Había Oído Es Que Va Ganando Espero Y Verá Mire Apunte Para Allá No Apunte Para Allá No Te Dicen Apunte Pero Por 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 A 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 que hay, dice 152 metros digo, pero si la más recién está ahí al lado, me dice no, no, pero tú pega el 7, te digo, dame el pinche al lado es que te voy a contar que si ganas tú es el que paga es él y la propina es menor, digo, bueno, tú te preocupes y te lo voy a ganar, pero no me tengo que hacer mal, tío porque tal vez me carezca de jugar mejor o peor, porque si si gana el jefe, pues vale y te lo gana es increíble oye, vámonos a hacer una paradita y seguimos con una última parte recordar otro campo de golf donde yo las paso mal, cabanillas golf, un campo que como no vayas por el medio, estás fastidiado en Antequera también en todos los campos, pero hay en algunos que se encuentran que se encuentran las bolas con más facilidad que se puede jugar, quiero decir, incluso Antequera en calle no hay problema no hay problema, ¿no? bueno, lo tendré presente tiene también un magnífico restaurante igual que Valdeluz y Centro y 21 Antilla si ustedes quieren una propiedad en Madrid en Barcelona, en Málaga, en Marbella y por qué no en Antequera Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid se la van a dar volvemos ya mismo no se me vaya escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara, España Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Vamos a ver, corrigiendo ya estamos aquí de nuevo ya estamos aquí de nuevo esto, yo tenía que mencionaros tres cosas mi negocio web que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de la fábrica de mesas y sillas de Puma 4 de Guadalmís Manús Las Mías y Un Largo, etc. Dublin House el sitio donde empezamos aquí en Guadalajara en la Plaza Mayor y ahí estamos con más de 70 ediciones del programa Tomando el Aperitivo.com en el cual hay verdaderas bofetadas para venir porque no hay nada mejor que hacer un programa mientras que te estás tomando una cerveza charlar de lo que quieras y luego comer bien ¿verdad? Es extraordinario y por último mencionar hablar un segundito de fútbol nada más y nada menos del campus de fútbol de San José y Madaleno dos exjugadores del Real Madrid de Postín que recordaréis perfectamente que del 1 al 15 de julio y del 16 al 26 de julio en Cantabria pues hacen un campamento para niños y que pueden encontrar toda la información en campamento de fútbol.com de niños íbamos a hablar ¿no? Así que José Miguel Víctor Víctor José Miguel y Rodrigo tú y yo escuchamos y opinamos ¿no? ¿te parece? El que quiera Pues nada nosotros la semana que viene el día 6 vamos a hacer la fresca de que se hace en un principio de adultos que es una iniciativa que tiene la Federación Española pero nosotros de aquí vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca lo vamos a hacer primero con niños así que los mismos alumnos de la escuela son los que van a traer a su amigo a que pruebe y ellos son los que tienen que llevar la bola gris y el amigo el que tiene que patear de manera que luego pues bueno se le ofrece un regalito tanto al que ha accederado al niño al alumno como al amigo y luego al amigo pues se le se le regala un curso de iniciación que es gratuito de cuatro sesiones para que bueno se enganche del todo y luego ya el amigo con el amigo pues siempre es más fácil mantenerse jugando que muchas veces pasa eso que el niño se encuentra solo va a clase yo voy al gol yo voy al fútbol tal que cual y de esta manera pues bueno el amigo que pruebe como bien hemos hablado antes que prueben que lo conozcan porque al final los niños se enganchan al principio pero luego para patear en el pad parece mentira pero en el pad se enganchan muchísimo no sé si a ti te pasa lo mismo si si sobre todo en el juego corto porque al principio para ellos es muy difícil levantar la bola y pegar golpes largos entonces si como tú dices la Freddy Cash sirve para eso pues para que se pegue el golpe largo y ya después el otro pues patea o juega el gol de gris entonces para ellos es mucho más divertido porque la meten en el hoyo y te preguntan del deporte al principio es complicado que un niño con 6, 7, 8 años le pegue al levante después a nosotros imagínate a los niños sino que al final son por el consulador la verdad que esa experiencia de no de hacerlo tan formal como lo se va a hacer ahora pero siempre resulta el amigo llama al amigo y al final eso hace que cuando los niños que a la edad más complica son los 15 los 16 17 años si hay un grupo de amigos al final con esa edad siguen jugando al gol que pasa mucho que con 15 16 años pues empiezan la hormona a florecer y todas esas cosas y dejan de practicar de practicar gol pero si son sin embargo amigos o amigas y tienen un grupo así pues al final juegan al gol salen de paseo juntos se juntan entre ellos para hacer cualquier actividad y eso hace que no dejen el gol de un lado cuando tienen ese ese cambio hormonal al principio es complicado como no vayas con alguien hasta los mayores nos hace complicado a mi luego me gusta jugar solo hay quien dice que es lo más aburrido del mundo jugar solo yo digo yo digo bueno depende yo me lo paso muy bien voy en lo mío pensando en otra cosa se me olvidan los problemas me enfado con la bola voy estupendo y me lo paso muy bien es bonito ganar al campo es bonito ganarlo solo efectivamente pero sin puntos ¿no? ¿eh? pero sin puntos ¿no? pero sin puntos el campo no da putas oye tú vais a hacer algo parecido en Antequera ¿no? sí nosotros vamos a partir de la semana que viene a partir de lunes vamos a traer a todos los niños de un colegio y pues 300 o 400 años vendrán le vamos a dar su primera clase gratuita para que prueben vendrán daremos clase en el campo de práctica en el patio y después tenemos un hoyito el campo tiene 19 hoyos y un hoyito para 3 antiguo que ahí lo dejaremos que vaya aprochando y tirando la bola de gris y meterlo en el hoyo para que sepa más o menos lo que es el golf y por lo menos que digo mira que juego no es el golf mira me ha gustado no me ha gustado y por lo menos lo disfruten ese día porque la verdad que lo van a disfrutar ¿cuántos niños has dicho que eran? ¿cuántos niños? unos 300 madre mía cinco días sí todo un reto ¿no? para ti ¿y cuánta ayuda tienes? tengo a la derecha y a la izquierda después me ayudarán pues las personas que tengo la Academaster y viene también Juan Calatayul ¿ah sí? ¿te va a ayudar Juan Calatayul? también le haremos un pequeño partidito porque también tenemos no sé si hay ahí Rodrigo en Colombia tenemos fútbol lo conozco pero no lo tenemos nosotros en Colombia no lo conozco nosotros tenemos en el campo tenemos hoyos de fútbol y dentro del campo de práctica tenemos nueve hitos y pues al final para terminar le haremos que jueguen tres o cuatro hitos de fútbol y también que lo disfruten los adictos ¿qué profundidad tiene los de fútbol? pues cabe la toca de fútbol y pelota y media cabe más o menos la altura una pelota y media más o menos de fútbol cabe yo no vi ahí se fue a paz no vi el fútbol el otro día hay un circuito independiente de fútbol hay un campo independiente de fútbol dentro del campo no, está dentro del campo están en las calles uno, dos, tres y nueve y dentro del campo práctica también tenemos hoyos de fútbol ¿y no afecta al juego normal? no, porque lo hacemos a la última hora de la tarde cuando ya la gente ha salido por el hoyo uno como son de uno y nueve pues cuando ya han pasado por el nueve se hace si vemos que hay gente que está hasta el hoyo por ejemplo van por la bicicletaria y están allí pues jueguen ¿qué zapatos usan? zapatillas normales ¿de golf? no, de golf no, de deporte unas campas normales que no sean de clavo sí, sí que no sean zapatos de clavo para no entropear el ceste unas zapatillas normales de deporte de running ¿y no te dañan? ¿no dañan el campo? no, no dañan el campo porque están jugando a la calle y prácticamente no hacen nada está bien es un deporte divertido ¿y ese hoyo en el recorrido normal ¿cómo afecta? ¿si cae una bola de... ahí? no, no afecta porque está tapado o sea, nos tapamos con una tapa de... metálica con un poco de hierba activada encima y si caes ahí no pasa si penalidad pero vamos que no prácticamente no lo ves puedes pasar por encima de él y no ves yo no lo he visto hemos pasado por ahí y no he visto dónde estaba efectivamente ¿sabes dónde te enseñaré el campo? sí, sí y estoy seguro que he debido caer porque yo me he recorrido el campo con unas cuantas bolas de un lado para otro o sea, que he tenido que pasar Mariano no me quiero meter contigo pero estaba en mitad de la calle ¿ah, sí? claro, eso era entonces como yo de un lado para otro no lo he podido ver está justo en mitad de la calle bueno, ya me lo enseñarás y lo grabaremos porque me parece interesante y también poder darle un vistazo incluso que Juan colabore en el tema en el próximo hay que enseñarlo hay que enseñarlo pero Juan ¿cuándo juego? que me gana bueno, era portero pero jugar con el pie también juega pero tú vas a ver la puntería que tiene con el pie ¿ah, sí? claro no te puedes ni imaginar sí, sí, claro a 50 metros te la clama pero el tío sacaba desde portería y se la sacaba a la cabeza de la gente y al sitio en cuestión sí, justamente al sitio o sea, no con el pie no falla con la mano y el palo sí pero con el pie muy bueno muy bueno bueno, como bueno es soygolfista.com.co que recordarles que se suscriban ¿verdad, Rodrigo? pues sí, ojalá bienvenidos si quieren tener contacto con nuestro golf con nuestros lectores pues bienvenidos todos soygolfista.com.co ahí la encontrarán que se abonen o se hagan socios de Pozo Blanco ¿verdad, José Miguel? es lo interesante este año no ha empezado bien bueno hemos incorporado casi 15 o 20 socios creo que llevamos 16 o 18 licencias nuevas y se esperamos que sigamos así el resto del año y que se hagan socios abonados de Antequera Golf y de Bilby House ¿no? José Cuacho ahí lo esperamos tenemos un capo ¿eh? correspondencia ¿qué voy a hacer correspondencia? pues venga rápidamente tenemos prácticamente con todo el campo de la costa y muchos de interior mira lo que te acaban de decir pues ya está ¿cuánto ahora estamos haciendo una promoción para que vengas a conocer el campo? ya te llamo mañana pasado y te lo explico a muy buen precio demasiado bueno no lo voy a decir porque si no se me va a ir a ir a estar ya me lo dirías en privado ya me lo dirías en privado oye si os parece lo dejamos ahí y por cierto suscríbanse y denle a la campanita que nosotros también tenemos que hacer esa campaña Rodrigo gracias por estar ahí como siempre amigo José Miguel lo mismo y Víctor exactamente igual a pesar de que no de puntos pero bueno esta es otra historia a nadie a nadie no yo tengo grabado un trocito en el cual pone te doy un punto porque es que había perdido la bola te doy un punto y hombre gracias Torero cuidaros y os espero cuando queráis de nuevo y a ustedes mañana mismo con José Luis González de la Atleta que se lo estaba comentando ha sido un programa muy muy divertido y ha hecho alguna que otra confesión sorprendente merece pena la pena que lo vean todo un carácter José Luis González un buen carácter además cuídense chao adiós que con el alma no puedo escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 550.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 500 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports & Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con suscríbete te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar golf de valdeluz 18 hoyos par 72 diseñado por ramón espinosa a 30 minutos de madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 guadalajara españa century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de green city golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás green city golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencitygolf.es www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión